Miren nomas amigos, un robalito, ahí para que lo vean como son Hola amigos de los locos de YouTube Así es amigos, otro día de pesca, han regresado los videos de pesca Ahora sí que ya estamos en el pueblo de regreso unos cuantos días Esperemos que hoy salga una buena carnada, no, a ver que sale una buena pesca De repente la mala suerte me acompaña y no sale nada Esperemos que este día esté todo, todo reunidos para poder sacar un pequeño pescadito Estamos con el pescador Acan Samuena, Alejandro Leija ¿Qué vienes a pescar Pepe ahora? Hoy vengo a pescar todo lo que se pueda bro, menos reseado Y fíjense amigos, les estaba contando a mi compa que el otro día en la pulga Le volaba mi apañesta, cajita para pescar Así es, tampoco hay que fresearse vean Como este vato es el que sabe, quiero que me diga él si entre todas las cosas que venían Venía algo bueno, algo especial, algo perrón Estos están muy buenos, pero estos te los recomiendo en la presa ¿Cuánto te costó más o menos? La caja me salió en 600 bolas No hombre, no chingues, aquí son como 300 pesos ¿A poco sí? Sí Y no, pues por madre ¿A poco 300? Yo tenía uno como este ¿No me lo robaste? ¿No me lo robaste? No, es que se me pegan las cosas, me perdonas No, pues sí Uy, estos están muy buenos, te van a servir ahorita ¿Y a poco sí? En este yo siempre pierdo estas madres, cuesta bien caras Y siempre las pierdo, wey Muy bien, vámonos, vámonos amigos A los estanques Miren amigos, ayer Ayer aquí cerca del pueblo hubo una tormenta Pero gigantesca Chingos de agua que cayó del cielo Hasta granizo, como eso de las 3 de la mañana Empezó a trunar el cielo bien duros ¿Sí o no, vato? Simón Y bueno, lo que quiero decir es que como llovió Está lleno de lodo Vamos a cruzar aquí la pequeña sequía Nos vamos a desvalar, quién sabe No me pasa nada No pasa nada No salte, agarra, wey No salte, no salte, nomás da un paso, wey No puedo poner el pie aquí, wey Mira, agarra, agarra Eh, mira, hay una tabla Ah, sí, sí, yo te voy con él Una coralillo, una coralillo No, vámonos Eh, no te crees Esto me recuerda el vio de Edgar Ah, sí, sí Mira, mira Tengo que la agarro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero vean, me encontré, está Muertísimo, pero yo me voy a Cargar y a revivirlo Y luego en cruda Es para la sed, es para la pura sed Miren nada más amigos Aquí el compa nos dice que hay que pescar Con carnava oscura Porque el agua está Como ya la vieron, verde, media revuelta Porque ayer llovió bien duro Y pues vamos a ver que sale Pero miren nada más, es pura calidad Hasta parece que vienen aceitados Ojalá salga, ojalá salga Diosito, por favor, Diosito, bendícenos Miren nada más, chico, madre Miren, se me zafó Miren nada más, no te pasas de luz Miren nada más Güey, es que no venía enganchado bien a bien Pero es que no pensé que fuera Miren nada más, ahí salió el primero Chiquitito, madre, bonito Un robalo Quisiera yo haber sido las manos pescadoras Pero ni modo ¿Lo vas a soltar? Sí, pues está muy chiquito No hombre, pesca el DMC No hombre, pobrecillo, no Que crezca más Que crezca, pues venir por los grandes Pues sí Ahora sí va el primer tiro, no A ver qué tal Si van a pescar y agarran Y quieren comérselos Pues agarran un pescadito Chingón De perdida de medio kilo, no Y a los demás Déjenlos crecer Hay que ser éticos ¿Quién es su madre? ¿Qué? ¿Se reventa? No mames Sí, güey Madre ¿Puras verbo, mijo? ¿Qué está pasando, Pepe? Puras tragedias, amigo Antes de venirme La llanta ponchada Llego Nomás no puedo armar la caña La armo Se me revienta el primer tiro Madre naturaleza ¿Qué pasó, madre naturaleza? Me estás quedando bien mal A ver, a ver La primera pesca del día Este es un pez muy diferente Este es un pez nuevo Que están creando los científicos Bendícenos este día, madre naturaleza Pero este es un pescadito Que al cabo te lo voy a regresar Te lo voy a regresar Nada, vamos a preguntarle aquí a la raza Mi camarada dice que se quiere abrir un canal de pesca Y yo le digo Ábratelo, ábratelo No hay pedo, hazlo Estaría chido ¿Ustedes qué opinan, amigos? Al tiro con el cachete Al tiro con el ojo Al tiro con el ojo Al tiro con el ojo ¡Ah! Es su madre De carnava una oreja Ni modo Cada like hace mi carnava más apestosa Para que los peces digan Ay, qué rico huele ¿Dónde será? Échanme la bendición No ha salido nada Pero la esperanza es lo último que muere Dicen A veces tú la puedes matar Está cabrón, amigos Está cabrón en el sol Y luego para no agarrar nada Uno se aguita, no Pero ya saben Hay días buenos, días malos No pasa nada Seguimos moviéndonos No sale nada ¡Ay, Dios de la madre! En el siguiente lugar Seguimos ¡Oh, mira, mira, mira! ¿Viste? ¿Qué? Finche pescadote Le di una mordida aquí, 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 güey ¡Mira! ¿Qué pasa? Te lo juro Pues píraselo otra vez ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, por madre! ¡Dos! Cero, dos a cero Ni modo, dos a cero Me tocó Me tocó la mala suerte, ¿no? A ver, vamos a analizarlo, ¿no? ¿Cuántas toneladas? Miren nomás, amigos Un robalito Ahí para que lo vean cómo son Aquí podemos saludarlo ¿Qué onda, vato? Te estás tardando Tu camarada ya lleva dos Y tú, nada No seas así No seas así Hola, amigos, amigos ¡Ve, ve, ve! ¡Qué ole, qué ole! Puro bebé Puro cachorrito Puro cachorrito Pero ahí vemos al rato, ¿no? Ahí vemos al rato si sale la mamá Que es la buena, la mamá Con madre Con madre Con madre Yo dije No, hombre, ya bailé Ahorita no voy a agarrar nada Pero mírenlo ¿Cómo ves, camarada? ¿Qué tienes que decir aquí a la familia? Miren cómo tiene la boca por dentro Por si quieren ver Eh, güey, eh, güey Estuvo con madre, güey Eh, güey Eh, eh, güey Muchas gracias por la bendición Madre naturaleza Ahí va Para que crezca más Pero ni modo La gente como quiera Yo sé que este güey Ya lo van a llevar al rato Ya casi son las 7 Y ya está con madre Todavía queda bastante luz Incluso yo creo que ya Como a las 8 Todavía basta del sol ¿Y eso por qué? Por el horario de verano El horario de verano ¿Y para qué sirve el horario de verano? ¿Quién sabe? Nadie sabe para qué sirve Nadie sabe En qué se beneficia la gente Con el horario de verano Dicen que es para eso, güey Que es para ahorrar luz Pero hasta ahorita Yo no encuentro nada de beneficio A lo mejor es un Una estafa del gobierno No lo sabemos, vea Pero el pedo es que Hay luz para pescar Oh, 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 oh Ah, no manches, no manches Tinga, es su madre No, hombre ¿Qué pasó, madre naturaleza? Ahora sí, amigos Ya es hora de irse Porque ya meros día de pulga Bueno, ya empezó la pulga Ya voy tarde A algunos les gusta ir al mall Sí, a los centros comerciales Yo voy a la pulga Ahí mero está lo bueno, la verdad Y en las pulgas Siempre venden ropa Gucci A como 80 pesos 50 pesos la playera Originales También este Supreme Venden todo Supreme nuevo Y bien barato Bien barato Supreme Supreme Original Bueno, ya nos vamos La pesca fueron tres pequeñines A lo mejor siempre fue el mismo Que nos dijo No, yo a estos vatos Venga, se van a creer que sí Yo a estos vatos quiero ayudarles Pero no, no era el mismo Porque se ve en el hocico De cada pez Esta Me la regaló un sub De Chihuahua Pues yo por pura desidia No, por hueva No le compré la caña No se la compré Y pues se la voy a cambiar Toda la caña esta Que es con la que he pescado En todos mis videos, amigos Siempre me la presta la misma Es con el que saqué el pez La otra vez de medio kilo Y este chiquito Y como fue la primera pesca grande Que tuve con este Pues está bien Para tenerla conmigo Y ahí va Ahí le va Ahí le va, patrón Ya está, patrón Ya está hablado Y si quieren ver el regreso Pues ya saben Video extra, amiguitos Yo me despido de ustedes, amigos Dorilocos Pulgar